Muy bien, estamos en desafíos matemáticos y el día de hoy vamos a trabajar en nuestro libro en la página ciento once uno 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 en el desafío matemático número cincuenta y uno de varias formas y dice así dicen en la ferretería de Pedro se vende pintura en recipientes de diferentes tamaños hay de un cuarto de litro de medio litro de un litro y un cuarto de dos litros y de tres litros y medio Luis va a pintar su cuarto y calcula que necesita siete litros y tres cuartos de pintura que recipientes puede comprar de manera que no le sobre pintura cuál opción es más conveniente explique bueno este problema niños se puede resolver como dice su nombre de varias formas lo importante es que completemos cuánto siete litros y tres cuartos esto es lo que debemos de completar con los botes de pintura que venden son de un cuarto de medio de un litro un cuarto de dos litros y de tres litros y medio díganme si ustedes tienen una idea de cuál es comprar de cuáles botecitos hay que comprar para completar la cantidad de siete litros tres cuartos cuáles utilizamos quién me quiere decir dos de los de tres litros a ver si compramos dos botes de tres litros y medio tendríamos que sumar primero vamos a sumar los litros tenemos tres y tres ¿cuánto es? tres más tres seis tenemos medio más medio ¿cuánto completamos con medio más medio? doce medio litro más medio litro doce doce litros no si tienes medio litro más otro medio litro entre estos dos se completa uno así es que no serían seis se completa uno y tendríamos siete con dos botes de este tamaño pero nos falta faltan tres cuartos ¿de cuál bote más compraríamos? nos faltan tres cuartos ¿de cuál compramos? del chiquito ¿del de chiquito de un cuarto? sí ¿cuántos? el de un cuarto ¿cuántos compramos de un cuarto? uno necesitamos tres cuartos tres tres pues vamos a comprar tres ¿verdad? un cuarto más un cuarto más un cuarto en esta suma de fracciones el número de abajo sigue igual porque son los cuartos nada más sumamos el número de arriba y son los tres y completamos entonces una respuesta sería comprar lo voy a escribir como primera opción dos botes de tres litros y medio la estoy poniendo con mayúsculas déjenlo pongo con minúsculas dos botes de tres litros y medio más tres botes de un cuarto de litro esa sería una respuesta pero usted ¿cuántos de un mensaje? siete litros dos y tres cuartos ¿habrá otra respuesta que nos dé un resultado igual utilizando otros botes? sí ¿cuál sería? ¿cuál sería? si compramos otra vez ¿nadie? ¿cuántos de dos litros? diez ¿cuántos de dos litros? dilo te voy a ayudar tres 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 uno de dos litros tres ¿te voy a ir primero? aquí serían seis litros si compramos de dos litros tendríamos que comprar primero tres y aquí serían seis litros más ¿uno de cuánto? ¿de un litro un litro un cuarto o de medio? de medio de medio de medio ah lo compramos de medio otro de medio ahí llevamos seis litros y medio ¿qué más? nos falta un litro aquí en estos dos dan seis litros y medio a completar los siete litros tres cuartos nos faltaría un bote ¿de a cuánto? a ver recuerden que un medio recuerden que un medio tiene dos cuartos así es que como en el medio ya tenemos dos cuartos tenemos un bote que es de un litro y ya completamos los siete más un cuarto y completamos los siete litros tres cuartos ¿por qué? el seis el uno son siete y un medio más un cuarto son tres cuartos un medio es igual a dos cuartos se los explico con dibujo si yo este entero lo divido en medios pues tengo dos mitades y si lo divido en cuartos tengo cuatro pedacitos ¿sí? ok voy a pintar el medio para que se den para que se den cuenta este sería un medio y si este un medio lo divido en cuartos tengo dos cuartos que vendría siendo este y este por eso un medio son dos cuartos y si eso lo sumamos un medio más un cuarto son tres cuartos o sea sumaríamos otro cuartito más este que está acá déjenlo punto y aquí son los tres cuartos y ya pues el seis el uno suman siete y otra respuesta sería tres botes de dos litros más un bote de medio litro el que me dijeron ¿sí? ahí juntamos los seis y medio más un bote de un litro ¿qué me llamó? y un cuarto esta sería otra respuesta la que hicimos ahorita tres botes de dos litros más un bote de medio litro más un bote de un litro y un cuarto que vendría siendo el que tienen ahí arriba esa sería otra respuesta ahí ya van dos respuestas ¿puede haber más? sí puede haber más respuestas nada más que pues nos faltaría más espacio para hacer más respuestas yo lo único lo único que agregaría sería en la respuesta de arriba para no dime ¿puedo ir al baño? sí puedes ir claro ok está bien así las respuestas todo está correcto lo único que les voy en lo que terminan lo único que les diría es que cuando ustedes van a una tienda tratan de comprar y de ahorrarse lo más que se pueda y de no andar cargando tantas cosas ¿por qué? porque en una tienda cuando ustedes compran aunque esté chiquito en ocasiones sale más caro que si compran en envase grande o en un solo envase ¿por qué? por ejemplo si nos ahorramos en la cantidad de botes y a lo mejor en la cantidad de dinero si fuéramos a una tienda a comprar esto los dos botes de tres litros y medio está correcto luego aquí me faltó la coma más tres botes de un cuarto de litro aquí en lugar de los tres botes de un cuarto yo compraría un bote de medio porque un bote de medio recuerden que son dos cuartos y compraría un bote de lo que me falta de un cuartito y así compraría solamente estos serían los botes solamente compraría dos de tres litros y medio uno de medio y uno de a cuatro cuatro botecitos y acá en la respuesta pues estamos llevando cinco botecitos yo nada más le agregaría eso pero está bien todo está correcto no se preocupen así como ya lo tienen así déjenlo porque pues el mismo título lo dice de varias formas se puede resolver ok ok ya terminaron ya tienen alguna duda no no entonces si ustedes quieren sacar otra respuesta para esta para este problema si sacan otra respuesta también lo pueden nacer lo importante es completar siete litros tres cuartos porque no falta el que diga no yo voy a comprar de puros cuartitos o de puros medios o varios de un litro un cuarto pues sí compraría más botes aquí lo importante es no comprar tantos botes para ahorrarse también la carga cargarlos hasta la casa pues está difícil andar cargando muchos botes bueno dime ok terminamos pues con matemáticas de puros